Chicos, chicas, soy todos, chicos y cordones necesitados Y esto es Minecraft Estamos a día de mods, ya sabéis que casi todos los días O puedo decir todos los días Hay a veces que no, pero casi todos los días Suelo traeros un mod, vale, y el mod de hoy La verdad que es interesante Porque a todos vosotros os ha tenido que pasar Al menos una vez en vuestra vida, a mí me pasa muy a menudo Pero a vosotros seguro que al menos una vez Os ha tenido que pasar, así que vamos a empezar ¿Os ha pasado alguna vez De que por ejemplo habéis conseguido Que que se, venga, vamos a decir Madera, vale Y digas, pues tengo esta madera, me la voy a craftear Toda, y tienes aquí todo esto Y estás construyendo y dices Mierda, me la voy a craftear todo Y me falta el árbol Tocho, porque lo he gastado, no sé qué O, no te pasa a veces Que crafteas de más, y luego dices Joder, tengo que conseguir otra vez escaleras, y tienes que volver A talar para poder hacerte las escaleras Porque ya has gastado todo en baldosas, por ejemplo Bueno, pues este mod te va a ayudar Muchísimo, vale, lo único que este mod No va a funcionar, ni con la madera naranja De las Sabana, vale Ni con el árbol tocho de cuatro Que también salieron nuevos, ¿os acordáis? De la 1.7 Con estos no funciona el mod Pero con el sitio en los demás, sí que funciona, vale Así que eso es buena noticia Bueno, empecemos Los crafteos son los siguientes Si yo junto nueve maderas de estas Voy a conseguir una de las oscuras Vale, nueve, una de las oscuras Las oscuras conseguiré de las claras De las claras conseguiré de las de la selva Y de las de la selva vuelvo a las normales ¿De acuerdo? Es un buen crafteo para sacarte madera Que a lo mejor no puedes conseguir Porque no has encontrado Está genial Con las baldosas me va a pasar exactamente igual Si juntamos nueve Nos va a dar una de estas De estas oscurillas Nos da de las claras De las claras De las de la selva Y de las de la selva La normal ¿De acuerdo? Bien Ahora pasamos un poquito A lo que es un poquito más complejo ¿Vale? Imaginamos que nos hemos gastado Todo de baldosas Pero nos han sobrado baldosas Y queremos recuperarlos En bloques ¿De acuerdo? Bueno, pues La madera normal Si cogemos dos baldosas así Nos va a dar un bloque ¿De acuerdo? Es como que los juntamos Si a esta oscura La ponemos tal que así Uno aquí Y otro en arriba En la esquina Nos va a dar uno de la oscura Si esta de aquí La ponemos tal que De esta forma El crafteo Nos va a dar de la clara ¿Veis? Y aquí Nos va a dar De la de selva ¿De acuerdo? Perfecto Esto viene muy bien Porque a mi por lo menos Me pasa mucho Que no sé a vosotros Pero el tema de De quedarte con un montón De baldosas Acaba siendo horrible Porque no las acabas utilizando Es un caos ¿Vale? Con las escaleras Nos va a pasar igual Si hacemos muchas escaleras Y las ponemos de esta forma Imagínate que las giras Y las juntaras Formarían un bloque ¿Verdad? Pues eso es lo que Entra en el mod ¿De acuerdo? De crearte esos bloques De los materiales Que te han sobrado ¿Vale? Bien Aquí igual Para la oscura Este crafteo Para la clara Sería este otro crafteo Y para la madera de selva Sería este otro crafteo A ver que están bien Para conseguir Los bloques otra vez ¿De acuerdo? Es un mod que a mi me parece Una idea perfecta Este que es crafteo Ya no me hace mucha gracia Está muy empezando Pero es un poco caótico El crafteo ¿Vale? Para conseguir madera La normalita De ya el árbol ¿Vale? Lo que vamos a hacer Es este crafteo ¿Vale? Ponemos cuatro Como si fuera el cuadro Para sacarlo Pero este de aquí La ponemos en el otro lateral Haríamos lo mismo Pero al revés Con la oscura ¿Vale? Y luego con la clarita Solo En los centros ¿Veis? Y luego la de la selva Esto es aquí Esquina a esquina Esta sí que es un poco Dices ¿Y esto para qué? Esto viene bien ¿Vale? Por si de alguna forma Consigues llegar a este bloque Te pueda sacar Esta madera ¿De acuerdo? Que es chula Y luego aparte Si consigues unos cocavins Pues las podrías plantar ¿Vale? O sea No sé Está interesante ¿Vale? Y ya nos iríamos Con el último crafteo De todos ¿De acuerdo? Que sería Igual que el de los bloques Al principio Pero con la madera principal La madera Antes de Bueno La madera talada Antes de ser Crafteada ¿De acuerdo? Si cogemos los nueve Nos va a dar de la oscura Y así con todos Es decir La oscura Nos daría nueve de la oscura De las nueve de la oscura Nos daría nueve de la blanca Nueve de la blanca Nos daría nueve de la de selva Y nueve de la de selva Nos volvería la madera normal Es un mod Para todos los que Bueno Es un mod Que podéis utilizar Al día a día ¿De acuerdo? No implementa nada nuevo Lo que sí es un mod Que quizás Que te ayuda a ahorrar ¿De acuerdo? A todos esos bloques Que te sobran de más En vez de que guardarlos Los crafteas Y así oscupa menos espacio ¿Vale? Porque al final La madera sí que la utilizamos En estos bloques Sí que los acabamos utilizando Para hacer palos Para hacer Mesas de crafteo Baúles Etcétera Etcétera Pero esto al final Se nos queda sin uso Y lo perdemos en un baúl Y luego volvemos a hacer más Y es un poco caótico ¿Vale? Eh nada Si te gustó el mod Coméntamelo en los comentarios Y ya sabéis que la descarga Está al final De la información del vídeo Y nada chicos Me ha ido nada más y mejor Hasta luego